Hoy en Gangavidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para que tu gato pueda descansar en un lugar cómodo y agradable. Te vamos a enseñar las 9 mejores camas para gatos de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Pequiuz PBRT-02S. Comenzamos fuerte con la cama para gatos más vendida de todo Amazon, un modelo con un diseño sencillo que a su vez es muy elegante, el cual te fascinará. Se trata de una cama acolchada elaborada con un tipo de microgamuza extra suave que proporcionará a tu mascota un lugar cómodo y limpio para descansar. Cuenta con un interior formado por una mezcla de trozos de tela de poliéster que permite que no se concentre en los malos olores, que facilita su lavado y además tiene en los costados paredes tipo almohadones que le permite a tu gato reposar el cuello y evitar las contracturas musculares, una afección muy común en los gatos. Por si fuera poco, tiene unas valoraciones prácticamente perfectas en Amazon, y su precio es de los más asequibles que encontrarás. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos de la actualidad. El número 2, la Feandrea PGW-037G-01. Continuamos con una cama con un diseño muy bonito en forma de rosca afelpada, que te vendrá genial no solo si tienes gato, sino que también podrán usarla otros animales pequeños y medianos como perros, hurones e incluso cerditos. Su combinación de colores es muy bonita, pudiendo escoger entre tres paletas distintas. Gris, blanco y negro, su tamaño es muy adecuado para cualquier gato y además está fabricada con terciopelo, una tela muy suave y agradable que chiflará a tu mascota. Asimismo, dispone de un cojín con memoria, por lo que se adaptará perfectamente al cuerpo de tu animal, incluso aunque después de lavarlo. Un modelo de 10. El número 3, la Cozywing Calentita. Seguimos con una cama que tiene una relación calidad precio espectacular, un modelo con forma de rosca, super acolchado y de excelente calidad que supondrá una de tus mejores compras de este año. Estamos hablando de una cama elaborada con celpa porosa que no permite que se acumule la humedad, lo que evitará la proliferación de moho y malos olores cuando la laves o cuando sin querer tu gato haga sus necesidades en ella. En cuanto a su relleno, este es de algodón PP, el cual da una comodidad extra y hará que tu gato duerma las mejores siestas de su vida. Wow. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Berionand Nido Cueva. Es el turno de la cama para gatos más barata que te vamos a mostrar en esta lista, un modelo con un diseño espectacular, con unas valoraciones excelentes y con unas ventajas muy buenas por un precio muy asequible. Se trata de una cama con diseño tipo cueva con forma de gatos perfecta para que todo tipo de animales de tamaño pequeño o medio puedan dormir. Está elaborado con felpa de pelos cortos, en su interior dispone de un tipo de esponja porosa compacta muy confortable para absorber la humedad y te será muy cómoda de usar. Pues es totalmente desmontable. Vaya ganga. El número 5, la Hamaca Pueikai. No son pocas las personas a quienes les gustaría poder colocar una cama para su gato enganchada en una ventana para que no tenga que dormir en el suelo. Pues bien, si eres una de ellas has llegado al lugar indicado, porque te vamos a mostrar una hamaca con ventosas que podrás colgar de las ventanas de tu hogar. Como lo oyes. Gracias a sus poderosas ventosas engrosadas, tu gato podrá dormir donde tú quieras, y gracias a los duraderos materiales de la cama, podrás gozar de una seguridad espectacular, pues es imposible que se despegue o se rompa. Su instalación es muy sencilla, simplemente deberás colocar las ventosas en una superficie y ya. Por si fuera poco, la almohadilla es de doble cara y transpirable, perfecta para usarla en verano. No dejes pasar esta increíble oportunidad. El número 6, la Pequiuz Pbeoz 01. Si estás buscando una cama para gatos pequeños, redonda, de una excelente calidad, suave y con un atractivo color crema en dos tonos, este modelo es para ti. Estamos hablando de una cama con una imitación de terciopelo de excelente calidad con un relleno formado por una mezcla de poliéster suave que aunque no se desmonta, se puede lavar en la máquina y en la secadora sin perder la forma original. Toda su estructura es acolchada, lo que le da la oportunidad a tu gato de recostarse de la forma que desee y siempre estará muy cómodo, incluso la base es de PVC antideslizante y debido a que es un poco más pesada que otras tiene una mayor estabilidad. ¿A qué esperas para comprarla? Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 7, la Ducargo Anti-Stress. Entramos en la recta final del vídeo con otro modelo de cama para perros y gatos tipo donut recomendado para animales pequeños ya que su tamaño no excede los 60 centímetros. En cuanto la veas, se aprecia la comodidad desde lejos y al tocarla sentirás la suavidad extrema, cosa que le encantará a tu mascota. En cuanto a su relleno, es de algodón y poliéster lo que garantiza que no se acumulen los residuos y sea transpirable. En conclusión, un modelo atractivo y muy sencillo pero que cumplirá todas las funciones para las que lo necesitas, desde dormir la siesta hasta descansar cuando tu mascota esté enferma. 10 de 10. El número 8, la Rabbit Goat Mo 0150DG. Seguimos con una cama que es perfecta para cualquier época del año, pues es muy fresca en verano pero muy agradable y calentita en invierno. Gracias a su diseño tipo rosca elaborado con felpa de poliéster de una variedad mucho menos pesada y suave, la sensación de tocar esta cama es sencillamente una invitación al descanso. Cuenta con un borde doble acolchado que permite que el gato se sienta muy relajado, la tela es transpirable y no permite la concentración de humedad. Y lo mejor es que podrás lavarla en la lavadora sin ninguna preocupación. Por si fuera poco, si te fijas en sus valoraciones, podrás leer cosas como que es muy cómoda, suave y que encanta a los gatos. Claramente, un modelo muy a tener en cuenta. El número 9, la Car Romance desmontable. Finalizamos esta lista con una cama para gatos octagonal en un hermoso color gris claro elaborada en tipo de tela impermeable y reversible que te permitirá mantenerla limpia por más tiempo. También cabe destacar de este modelo que es perfecto para cualquier época del año, tanto por el tipo de tela escogida como por su forma y su diseño. Como es de esperar en una cama de tantísima calidad, también podrás lavarla tanto en máquina como a mano, y si no tienes secadora la podrás colocar al aire libre con la tranquilidad de que no coja olor a humedad. En definitiva, es una cama para gatos cómoda, segura, elegante y grande a un precio increíble. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!